Aunque los fans tendrán que esperar casi un año para ver The Batman, que llegará a los cines el 4 de marzo del 2022, gracias a trailers y a filtraciones ya podemos hacernos una idea de cómo será la película. Una de las últimas filtraciones muestra El Acertijo de Paul Dano, quien aparece brevemente en el trailer de The Batman. La nueva imagen ofrece una visión más clara de cómo será la versión de Dano de El Acertijo en esta película dirigida por Matt Reeves. Si las versiones de la foto que circulan en las redes son reales, puede ser que sean cortesía del cineasta y creador de contenidos con sede en Australia, Ryan Unicom. Por el momento se desconoce la fuente original de la foto filtrada, pero parece formar parte de un póster, un calendario u otra pieza de arte promocional. En la foto recién filtrada, que no vamos a compartir aquí porque, bueno, es filtrada, y no queremos meternos en líos. La versión de Paul Dano de El Acertijo tiene la cara cubierta, al igual que en el trailer de The Batman. Se muestra con gafas y con una máscara de cuero con agujeros para los ojos, y la imagen proporciona una idea más clara que el trailer de cómo El Acertijo se verá en la película. La máscara parece tener una solapa que usa para cubrir su boca, la cual no parece ser de alta tecnología. En cambio, da una sensación tosca, como si el personaje de Dano la hubiera cosido él mismo. Básicamente, se parece a la máquina de la película 8mm con gafas y una tira de velcro sobre la boca. Todo esto es muy diferente a cómo se ha representado El Acertijo en los cómics de DC. En los cómics, El Acertijo ha aparecido vestido con tonos verdes, morados y negros, luciendo trajes exagerados y con su característico signo de interrogación. Este es el aspecto que adoptó Jim Carrey cuando hizo The Edward Nygma en Batman Eternamente de 1995. Un acertijo con una máscara completa, que parece hecha en casa, está muy lejos de cómo estamos acostumbrados a verlo. Después de echar un vistazo a la imagen filtrada, los fans han expresado su emoción por el enfoque que el director Matt Reeves parece estar tomando con The Batman. Un fan escribió en Twitter, El estilo del asesino del zodiaco que tiene el acertijo en The Batman de Matt Reeves es la razón exacta por la que sé que nos va a dejar boquiabiertos. Otro usuario añadió, No tengo ningún problema con el nuevo aspecto del acertijo en The Batman del 2022. Es aterrador e icónico a su manera. Será una reinterpretación intrigante. Hemos tenido muchos looks clásicos del acertijo en la pantalla, por eso apoyo esta nueva versión. The Batman está ambientada en los primeros días de la época de Bruce Wayne como protector de Ciudad Gótica, y el acertijo de Tano será el villano principal de la película, un asesino en serie que comienza a dejar pistas en la escena de sus asesinatos. Este elemento hace que el asesino del zodiaco sea un buen punto de comparación para la versión de Tano del acertijo. El asesino del zodiaco era un asesino en serie que mataba a personas al azar en California en los años 60 y 70. Se volvió famoso por burlarse de la policía y de los periodistas con cartas y claves, una de las cuales recién fue descifrada en el 2020. Y parece que el acertijo de Tano hará algo parecido. En el tráiler, Batman lee una carta que este dejó en un cadáver. Para muchos fans, esta nueva foto filtrada de la máscara del acertijo no hace más que reafirmar la creencia de que el acertijo de Tano será uno de los más memorables. Un usuario escribió en Twitter, Aunque tengamos que esperar hasta el año que viene, no puedo evitar tener la sensación de que Paul Tano estará excelente como el acertijo en The Batman. Podría hasta llegar a ser uno de los mejores villanos de las películas de cómics. Otro usuario twitteó, El acertijo de Paul Tano será una de las mejores actuaciones de villanos de películas de cómics de todos los tiempos. Marquen mis palabras. En mayo del 2020, Tano dijo para Playlist que estaba emocionado por lo que The Batman podría llegar a ser. Bromeando que no podía decir mucho sin meterse en problemas, dijo, Me siento muy bien al respecto. Creo que Matt Reeves es el mejor. Me sorprendió mucho su guión, y creo que es potencialmente muy poderoso. Hay algo divertido en mi personaje y en todos los personajes. Es el tipo de película que estamos desesperados por compartir en la gran pantalla. La espera valdrá la pena. Será realmente genial. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre The Batman vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.